Dices que actúo raro, que tenemos que hablar Que necesitas saber, si ya tengo a alguien más Créeme que no es así, no podría ser así Te estoy hablando en serio, no te podría mentir Esas cosas del engaño, a mí se me dan fatal No combinan con la forma en que me suelo expresar Pues la bella educación, desde casa se me dio respetar Quien es amor, no romper un corazón Crees que con quienes me junto, ganarán mi atención Que con quien voy de pase, de mi mente te sacó Créeme que no es así, no podría ser así La distancia ya nos gana, casi no estás junto a mí Y si fuera diferente, si hubiera alguien más Te lo diría de frente, para nunca lastimar Pero créeme no es así, por favor confía en mí Eres parte de mi vida, dime que soy para ti Si cada vez que te digo, que te quiero más y más Respondes tú muy cortante, o me dices yo igual Donde estalla tu calor, tu ternura y tu amor Solo dime de una vez, donde comenzó mi error Para cambiar y demostrar que no existe nadie más Pero te seré sincero, si tenemos que hablar Es como si tú quisieras ponerle ya un final Me pregunto si fui yo, el que de verdad cambió O es que simplemente alguien, tu corazón se ganó Y no es que me haga el culpable, tienes toda la razón Como siempre el idiota, seguiré siéndolo yo Por creer en tu intención, tu ternura y tu amor Para eso tengo amigos, que más duele otra traición Y para dejarte en claro, que fue nuestra relación Si es que había un tercero, de mi parte digo no Ahora todo terminó, digo gracias y adiós Cada quien por su camino, solo escucha tu canción Y si fuera diferente, si tuvieras a alguien más Me lo dirías de frente, o en silencio quedarás Porque yo confío en ti, al menos sé que fue así Si soy parte de tu vida, porque te ríes de mí Si nunca funcionaría, no importa que más da Te agradezco todo el tiempo, que logramos soportar Sé que algún día habrá, quien nos aguante sin más Sigamos nuestro camino, no miremos hacia atrás Para cambiar, y demostrar un inicio Y si fuera diferente, si tuvieras a alguien más Me lo dirías de frente, o siempre lo callarás Te agradezco todo el tiempo, no miremos hacia atrás